Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Marojas de Boston, vamos a hablar de Adam Duvall porque al parecer los Angels estarían interesados en él, vamos a hablar también de Nathan Ovaldi, como saben estamos en la serie contra los Rangers de Texans y le preguntaron a Nathan Ovaldi sobre qué pasó sobre una renovación con los Marojas de Boston vamos a hablar también del Milcid cubano porque al parecer lo están vinculando para los Marojas en la campaña 2024 y de un lanzador que firmaron hace algunos días en un contrato Ligas Menores y que está respondiendo de maravilla en la AAA y que a lo mejor en algún momento debido a las lesiones que ha tenido la rotación podría tener una nueva oportunidad y así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 20 mil suscriptores vamos a comenzar hablando de Nick Piveta porque el día de ayer Alex Cora confirmó que le va a dar una oportunidad a Nick Piveta de que de vez en cuando sea abridor para los Marojas de Boston un Nick Piveta que sabemos que inició la campaña en la rotación, no le fue nada bien, lo mandaron al bullpen ha respondido de una muy buena manera, ojo Nick Piveta no va a volver a la rotación, o sea no hace un lanzador que lance cada 5 días ahorita la rotación de Boston si nos damos cuenta hemos tenido que tener juegos pues con el bullpen debido a la lesión de Hawk, debido a la lesión de Whitlock, debido a la lesión de Sale ahorita Boston de abridores pues está James Paxton, está también este el mismo Kurt Crawford o sea la verdad es que la rotación si ha sido una rotación que le han pegado las lesiones es por eso que de vez en cuando necesitas pues que uno de tus relevos haga un relevo largo inicie siendo abridor o de vez en cuando hacer un juego de bullpen a mi en lo personal los juegos de bullpen pues se me hace que no sería lo mejor porque obviamente pues cansas mucho al bullpen y es por eso que ha dicho Alex Cora que de vez en cuando le va a dar oportunidad a Nick Piveta de ser abridor por lo menos en lo que Boston recupera abridores y también hay que hablar de Justin Garza, Justin Garza que inició la campaña desde que lo subieron proveniente de AAA, inició la campaña muy bien se ha ido cayendo de una manera terrible Justin Garza yo creo que todavía tiene opciones de ligas menores y no me sorprendería que una vez que Boston empieza a recuperar refuerzos en el bullpen o si se refuerza Chamblum un poco más Justin Garza se ha trasladado a la AAA en el mes de mayo Justin Garza trabajó para 6 entradas 1 tercio solamente 3 hits, 1 carrera, 1 base por bola y poncho a 5 en el mes de junio 9 entradas 2 tercios, 14 hits, 8 carreras, 6 bases por bola y 10 ponches y ahorita en el mes de julio 1 entrada 1 tercio, 1 hit, 2 carreras, 4 bases por bola y 2 ponches se nos ha caído Justin Garza y yo creo que ya es momento de que tanto él y Caleb Orr, bueno Caleb Orr le tienen que dar The Afe y Justin Garza tiene que ir a la AAA y bueno vamos a hablar justamente de Nathan Ovaldi como era esperarse los reporteros de Boston le preguntaron a Nathan Ovaldi sobre si en algún momento las negociaciones con Boston fueron negociaciones sólidas sobre si él quería quedarse en Boston dice Ovaldi que él siempre pensó en que iba a regresar en Boston una vez de que no lo cambiaron que fue en la campaña 2022 él decía bueno pues no me cambiaron porque me quieren retener esto es lo que mencionó a Rod Bradford estaba seguro de que podría volver nuevamente nos mantuvimos en contacto con todos durante el proceso de negociación les dejamos saber otros acuerdos que estábamos recibiendo e intentamos asegurarnos de mantener esa puerta abierta en el mayor tiempo posible pero llegó a ese punto donde estaba hora de seguir adelante y pues bueno la verdad es que los marrojas de Boston si tenían interés en retener a Ovaldi obviamente Shane Bloom no quería ofrecerle lo que le ofrecieron los Rangers que fueron dos años y 34 millones de dólares sobre todo porque la campaña 22 de Ovaldi fue una campaña en donde quedó de ver además de que Nathan Ovaldi tiene un historial muy muy amplio de lesiones o sea esto no es ningún misterio Shane Bloom pensó que Ovaldi no iba a ser el mismo y que iba a tirar el dinero a la basura al final Ovaldi pues le demostró lo contrario ahorita este hombre marca 13 efectividad de 2.64 y es uno de los candidatos para el Sion pongamos que Shane Bloom le hubiera pagado a Nathan Ovaldi lo que le pagaron los Rangers pues hoy por hoy hubiera sido un acierto por ejemplo Kellen Jansen a Boston le cuesta 16 millones Nathan Ovaldi a los Rangers le cuesta 17 millones o sea podemos decir que Bloom prefirió pues a Kellen Jansen que a Nathan Ovaldi yo en lo personal lo que hubiera hecho aquí hubiera sido firmar a Ovaldi y de cerrador pues hubiera puesto a John Schreiber o algo así o sea creo que Boston hoy por hoy si tiene un cerrador muy muy sobrepagado porque si te das cuenta lo que está ganando Ovaldi a lo que gana Jansen y a lo que aporta Ovaldi pues obviamente hubiera sido mejor pagarle Ovaldi pero pues bueno eso ya queda en el pasado y hay que olvidarlo hay que hablar también justamente de ese lanzador que les comentaba se trata del propio Kyle Barclough un lanzador ya experimentado en grandes ligas no es ningún jovencito él tiene 33 años de edad ha lanzado de carrera en grandes ligas 288 juegos ha ganado 18 ha perdido 15 efectividad no es mala 3.61 274 entradas 1 tercio 346 ponches y una whip de 1.36 este hombre su mejor año fue con los Marlins siempre ha sido pues este relevista él en los Marlins fue en el 16 lanzó 75 juegos efectividad 2.85 y antes de eso pues estuvo con los Marlins le fue más o menos solamente tuvo pues un buen año y su año de novato que lanzó 25 juegos después se fue a los Nacionales de Washington le fue mal Gigantes lanzó 10 juegos efectividad 2.25 Minnesota 10 juegos efectividad de 5 los Angels 8 juegos efectividad de 3 pero ahorita con los Marrojas de Boston el día de ayer tuvo una sólida apertura terminó trabajando 6 entradas un hit 2 carreras 2 bases por bola 10 ponches solamente un home run con efectividad de 2.12 y en esas 3 aperturas este hombre ya tiene una efectividad de 2.12 17 entradas 14 ponches y una whip de 0.76 entonces Busbano es uno de los candidatos para que en algún momento pueda abrir juegos por los Marrojas de Boston y yo creo que si se está ganando esa oportunidad además lo que tiene de bueno este hombre es que ya conoce Grandes Ligas no sería un novato que llegaría sin conocer Grandes Ligas y hay que hablar también del misil cubano con información de Feinscheid han mencionado que los Marrojas de Boston pues podrían estar interesados en reforzar su bullpen para el 2024 yo no descarto que si Harold y Schattmann hace bien las cosas el equipo de los Rangers lo terminen renovando obviamente va a depender también de él si se siente cómodo ahí un hombre que de hecho sonó para llegar a Boston en la campaña 2023 al final Shane Bloom no quiso arriesgarse debido a que Schattmann estaba perdiendo velocidad él dijo pues me voy por alguien seguro como Kellen Jansen que a diferencia de Jansen pues Schattmann tuvo una campaña mala con los Yankees o sea el tipo se terminó pues sin quedar sin playoffs en la campaña anterior con los Yankees todo lo contrario a Kellen Jansen y Shane Bloom pues no quiso arriesgarse y pues lo mencionan para los marojas de Boston lo vinculan para San Diego Padres y para los propios bravos de Atlanta y ya para cerrar el video de hoy hay que hablar de Adam Duvall como les comentaba el día de ayer Adam Duvall y Kike Hernández son dos de los candidatos que pueden salir de Boston debido a Yaren Durán y debido a San Rafaela pues desafortunadamente para los Angels perdieron a Mike Trout y estarían buscando su reemplazo esto con información de Side the Red Sox en donde han mencionado que los Angels están interesados en Adam Duvall y los marojas estarían pidiéndole a los Angels uno de sus mejores lanzadores que de hecho este debutan en esta campaña y es un lanzador pues sumamente interesante Sam Backman que yo si fue a los Angels no lo cambiaría por un año de Duvall o ni siquiera es que ni siquiera hace un año es un préstamo Sam Backman es el prospecto número 4 de los de los Angels obviamente yo si fue a los Angels ni lo cambiaría más porque también su pitch up no es el mejor y también están interesados en el prospecto número 9 Ben Joyce ya veremos que es lo que hace este equipo de Boston Sam Backman pues ya es un pelotero de grandes ligas y Ben Joyce pues será un pelotero que también lo debutas esta campaña o la próxima y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo